Hoy haremos un pequeño recorrido por la ciudad de Toledo, antigua ciudad ubicada en las colinas de Castilla-La Mancha. Es la capital de la región, muy bien conocida por sus monumentos árabes, judíos y cristianos, en su ciudad antigua amurallada. Así que bienvenidos a Toledo, ciudad declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO. Hola chicos, bienvenidos a una nueva edición. Hoy nos encontramos en la ciudad maravillosa de Toledo, la majestuosa, la mejor conocida como la ciudad de las tres culturas. Hoy vamos a explorar sus calles históricas, su rica herencia y los tesoros que le esconde. Así que vamos a explorar Toledo. Y comenzamos esta aventura en la majestuosa Catedral de Toledo, que es un magnífico ejemplo de la arquitectura gótica, donde su impresionante altar mayor y su vidrería nos contará la historia de la ciudad. La Catedral de Santa María, llamada también Catedral Primada de España, es un templo católico de arquitectura gótica en Toledo. El templo tiene orígenes remotos, aunque como iglesia cristiana comenzó a construirse en el siglo XIII. Bueno, esta es la entrada de la Catedral, donde puedes pagar un ticket, entrar y ver. Puedes observar todo lo que te acabo de decir. Es muy bonito, vale la pena entrar. Lamentablemente no pudimos grabar, no se puede entrar con trípode, así que puedes tomar fotos, sí, eso sí, pero filmar no se puede. Pero si vienes, entra, es muy bonito, es una pasada la catedral, así que te la recomiendo. Esta catedral mide 120 metros de largo, por 60 metros de ancho. Está compuesta por 5 naves, sostenida por 88 columnas y 72 bóvedas. Por lo tanto, es una catedral enorme y aireana. ¡Gracias! 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 otherree locי Part Part de entrar a la catedral, lo bueno, lo que yo puedo recomendarles es rodearla, caminarla. Bueno, tiene otra entrada que tiene la catedral pero como le he aparte de entrar, rodearla, caminarla y observar la arquitectura que es muy bonita, así que también puede hacer ese recorrido. A poca distancia de la catedral vamos a conseguirnos la Alcaza. Es un monumento emblemático que tiene que ver mucho con la historia de España. Hoy en día alberga el Museo Militar, donde podrás aprender un poco más sobre la historia militar del país. El Real Alcazar de Toledo es una fortificación de carácter civil y militar, ubicada en una de las partes más altas de la ciudad española de Toledo. Se trata de una gran edificación de forma cuadrangular de 60 metros de lado, enmarcada con cuatro grandes torres de 60 metros de altura. Llegando a Toledo vas a conseguir la Plaza Socobover. Es el corazón de Toledo y es un punto de encuentro entre lugareños y viajeros. Antes era un antiguo mercado árabe. Llegando a Toledo tenemos muchavsrica, mucha población como puedes ver que hay personas sin salida. El Real Alcazar de Toledo es la gran edificación de la ciudad española de Toledo con los holes de lagos para el periódico. La portología Aude procurarlezan que pactan con 15 metros de altura, Total de laughed a la temporada. la verdad que recorrer y caminar las calles de Toledo es mágico, es bonito así que si vienen a Toledo recorran todas las calles que son muy bonitas se los recomiendo ahora pasaremos por el antiguo barrio judío un barrio con calles muy estrechas que nos llevará a la sinagoga del tránsito un lugar de paz y reflexión que nos lleva a la convivencia entre culturas y a la que en la que nos demos en esta noche que nos vio a la guardia que nos lleve a la guardia Bueno chicos, chicas, terminamos este recorrido de la ciudad de Toledo por el día de hoy en este punto, lo que sería el último punto por visitar si vienen a Toledo, que es la Puerta de Bisagra o la Puerta Nueva de Bisagra que es una de las entradas de la fachada de la muralla de la parte norte de Toledo así que aquí nos despedimos Toledo tiene muchas cosas por ver no pudimos mostrarles todo en un solo día hay muchos museos para entrar y disfrutar pero hoy solamente vamos con este pedacito de lo que es algunos puntos importantes visitar en la ciudad de Toledo así que nos despedimos de ustedes en este vídeo así que hasta la próxima edición de este canal así que los dejamos con estas imágenes de la Puerta de Bisagra Chao, chao ¡Gracias! 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 y comenzamos esta fabulosa aventura en la Catedral de Toledo la arquitectura gotica ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde es un pre... ¡Dónde es un pre... ¡Impresionante! ¡Me entré un mosquito! ¡Sombré! ¡A poca distancia de la catedral vamos a conseguirnos lo que es lo importante que tiene que ver mucho con la... Antes era un antiguo mercador que nos llevará a la sinagoga del tránsito. ¿Se me olvidó? Para, para.